Bueno, buenos días. Mi nombre es Camilo Castañeda y sean bienvenidos al Teatro de Sombras. Les voy a contar de qué trata todo este cuento del Teatro de Sombras. Resulta de que en sus inicios el hombre cavernario, cuando iba, se enfrentaba al mundo exterior y regresaba a la caverna a compartirle las experiencias vividas a sus demás compañeros. Entonces, él les indicaba el modo de expresión, era el cuerpo y sus ademanes al momento de realizar la transmisión de ese conocimiento. Cuando se genera esa transmisión de conocimiento, se hace con los elementos de una caverna totalmente cerrado, totalmente sellado y además de eso, el principal factor que involucraba y que jugaba con la creación del Teatro de Sombras era el fuego. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego era el principal objeto que emitía la luz, reflejaba en el hombre y de esa forma generaba una sombra. Entonces, de esa forma es como principalmente se ha conocido de que se genera el Teatro de Sombras, aunque hay otra historia en la cual indica de que el Teatro de Sombras no se origina principalmente ahí, sino que se origina con una historia en China. ¿Por qué en China? Porque resulta de que hay un documento en 1930 que se crea en Malasia y en Malasia se maneja el arte del Teatro de Sombras, pero ese Teatro de Sombras es el Guanyang. ¿Qué es el Guanyang? Es una representación por medio de siluetas, pero estas siluetas son títeres. Entonces, hacen la misma representación de un foco, de una lámpara, una tela y un objeto en medio de estos dos para que genere la sombra. Pero además de eso, la sombra tiene otras características que hacen muy diferente del Guanyang al Teatro de Sombras. El Teatro de Sombras es adquirido por China y en este caso la historia es con un emperador en el cual el emperador sufre la pérdida de una de sus esposas. Él la quería tanto que decidió llamar a todo el mundo y decirles, yo quiero recuperar a mi esposa, ustedes cómo van a hacer para traerme a mi esposa. Entonces, entre toda esa multitud de personas hubo una persona que le dijo, yo le tengo la idea. El man lo que hizo fue generar un lienzo o una tela, colgarla, decirle al emperador que por más que le llevara a la esposa, la condición era que él no podía acercarse, solamente la podía ver. Y lo que hizo fue colocar el telar, traer a una mujer que hiciera la representación de la esposa y colocar una imagen o un foco adelante de la mujer. De esa forma se reflejaba la imagen. Que fue lo que pasó que el emperador, pues obviamente con su deseo de tener a la esposa, de tener ese contacto, lo que hizo fue arrancarla o bajar la tela y al momento de bajar la tela descubrió de que todo era una farsa. Se dice de que ahí fue que nació el teatro de sombras, pero tengan en cuenta de que el teatro de sombras es una representación artística en el cual busca la expresión de nuestras vivencias en cada una de estas. ¿Qué materiales debemos de tener para realizar el teatro de sombras? Resulta de que para tener los materiales del teatro de sombras debemos de tener un foco, bien sea una lámpara o algo que nos emita luz. También es importante tener un soporte o una proyección, bien sea una tela, un biombo, una pared, algo donde se refleje la sombra. Y el otro objeto que hace fundamental al momento de hacer la representación es un títere o las manos o un objeto que haga la representación que nosotros deseamos expresar al momento de hacer la interpretación. ¿Qué función cumple el teatro de sombras? La idea, la funcionalidad que cumple el teatro de sombras es que a través de sus diversos géneros y formas busca la reflexión y busca comprender la complejidad de las diferentes realidades. ¿Qué géneros maneja el teatro de sombras? Bueno, ¿qué es lo más importante del teatro de sombras? Que lo que busca el teatro de sombras es expresar a través de la interpretación de historias reales o también pueden ser historias ficticias. Estas emociones, métodos y sensaciones pueden ser de dudas o inquietudes a través de ellas para apelar a un público que se siente más ameno o más cercano a las realidades que se expresan por medio del teatro de sombras. ¿Qué elementos hacen juego o qué factores juegan dentro del teatro de sombras? Uno, son los actores o personajes que son los encargados de interpretar o encarnar la personalidad, las emociones y los conceptos que se desean expresar en la obra literaria o que cuenta la historia. Otro es la escenografía. Es muy importante tener en cuenta los objetos, el decorado, la ambientación para generar un ambiente y de esa forma hacer la adecuada representación de cada acto y de cada escena. También la audiencia, pues obviamente juega un factor muy fundamental porque de esa forma es que sabemos para qué público va dirigido el teatro de sombras. Otro de los factores es el guión. Cuando hay un guión establecido es por medio de ese guión que se puede contar la historia que se quiere dar a entender a través de los espectadores. Otro de los factores es la iluminación. Aunque principalmente la iluminación es solamente un foco, hay diferentes estilos de representación. Hoy en día con las nuevas tecnologías que nos permiten, no solamente hay luces que nos permiten crear fondos, sino que además de eso nos permite ambientar de una mejor forma la escena que se está dando. La otra es el maquillaje, pero esa parte hace más referencia al teatro como tal. En este caso al teatro de sombras ya no aplica porque el teatro de sombras es más la silueta con la cual se juega y con la cual se cuenta la historia dependiendo del guionista. El vestuario que sin duda alguna no contaría tanto, pero a pesar de todo el rollo, el vestuario da la sensación de que el personaje que está interpretando puede ser cambiado dependiendo de la silueta del vestuario. Entonces, de esa forma es que puede entrar a jugar el vestuario dentro del teatro de sombras. También es muy importante el sonido. El sonido juega o acompaña la narración dentro del teatro de sombras o dentro del cuento, dentro de la historia que se desea interpretar. Bueno, ahora les voy a explicar cómo haríamos un teatro de sombras directamente desde la casa dentro de nuestros hogares. Principalmente hay que tener en cuenta que debemos tener las siguientes herramientas o los siguientes elementos para usar el teatro de sombras. Entonces, uno es una caja cualquiera, dos puede ser un foco o una lámpara, en este caso fue una lámpara, tres serían unas tijeras, unas tijeras, una regla, una cinta y un pegante que van a ser las herramientas con las cuales vamos a poder desarrollar el teatrino para de esa forma lograr la interpretación en el teatro de sombras. ¿Y qué elementos harían parte? Sin duda alguna serían unos palillos, una hoja de papel pergamino y una hoja de cartulina de color negra. ¿Por qué color negra? Porque de este color no nos va a permitir hacer que la imagen traspase de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr. Bueno, ¿cómo comenzaríamos? Principalmente con la caja, la cortamos en la mitad y de esta forma tenemos ya una parte de la mitad de la caja. Ahora, nos tomamos esta parte o esta tapa de la parte superior, hacemos unos cortes hacia este costado de forma rectangular, generando de esta forma un cajón que nos permita por este medio mover las imágenes que queremos generar en el teatro de sombras. Además de eso, vamos a hacer unos cortes de una forma rectangular o dependiendo de qué tanto deseamos ampliar la pantalla y de acuerdo a eso generamos la pantalla para nuestro teatro de sombras. Posteriormente, tomamos la hoja papel pergamino la pegamos o la plasmamos para tapar esta parte y lo sugerible es utilizar cualquier forma o cualquier objeto que ustedes deseen como lo pueden ser unas cortinas o un tipo de adorno para que esta parte del teatro no se vea. En este caso, pues yo ya tenía una parte ya hecha solamente es pegarla y de esta forma ya tengo una parte del teatro del teatrino. ¿Cómo funcionaría el teatrino? Bueno, cuando nosotros ya tenemos la lámpara encendida podemos jugar con cada una de las sombras principalmente aquí ustedes pueden ver de que puedo utilizar mi mano para generar cada una de las sombras y contar de esta forma una historia o la otra es generando unos recortes o unas siluetas dependiendo del tipo del tipo de historia y del tipo de personajes que yo desee utilizar al momento de hacer mi obra teatral de esta forma es que yo puedo contar una historia también otra de las sugerencias que se les hace es que utilicen no solo los personajes sino que también utilicen lo que es la ambientación como en este caso puede ser una montaña y puede comenzar a jugar un simple y sencillo conejo cuando ustedes tienen ya directamente estos personajes pueden comenzar a jugar dentro de la representación teatral teniendo en cuenta un guión una ambientación en este caso puede ser cualquier sonido que ustedes pueden encontrar en YouTube para generar el teatro o la representación que ustedes deseen mediante este teatro de sombras para que ustedes puedan distraerse o generar otro tipo de exposición ante un docente o contar otro tipo de historias bueno ahora les voy a presentar una serie de videos en los cuales ustedes pueden ver cómo ha sido la evolución del teatro de sombras y además de eso qué otro tipo de instrumentos se utilizan al momento de generar el teatro de sombras de sombras de sombras Gracias. 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 Soy más divertido de toda la selva. Como dice lo que estaba pasando en grande. Y Bambira se me quedó muy enfadado. Apenas había dado unos pasos cuando yo bailé el grito. Como dice lo que estaba pasando en grande. Como dice lo que estaba pasando en grande. Y lo que robaron a la antigüedad de la casa. Y lo que vivía el rey de la selva. Sin duda, el oso y la pantera corrieron en la ayuda del niño. Mientras el baño se presentaba a ellos. Valdiria se tomó a Mugli y huyó hacia la fe. 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 Mugli y huyó. Mugli y huyó hacia la fe. 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 de teatro de sombras, en el que se involucran una ambientación muy manejada de una manera muy musical, en el cual se narra directamente desde la música. También se puede denotar que los mismos actores juegan un papel de representación con los muebles o con la escenografía. Ellos hacen parte de la misma representación y ellos son los mismos muebles que a medida de que se van narrando, van cambiando y van haciendo la transición a la siguiente escena que se quiere dar en la historia. Además se puede denotar el juego de luces. El juego de luces en este caso es muy variado y si ustedes pudieron ver que cada juego de luces tiene un color. Esto pues es debido a la nueva tecnología que ha llegado que permite jugar con estos nuevos factores. Y también lo que permite es amenizar el cambio de cada escena. Ahora les voy a mostrar otro video en el cual se podría ver cómo es que se hace la transición. En este tipo de videos, pero detrás de bambalinas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Les presento el último teatrino, uno más pequeño, si lo pueden visualizar. Y como diría los Simpsons, feliz viernes de siluetas. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.